Junto al mar entre las dunas Suenan palmas y guitarras en plena noche tropical La luna va pintando plata y la brisa perfumada ronda calma y es por ti Baila, baila muchacha, baila con la bola a tus pies De la noche al alba baila, baila muchacha, baila el alma a flor de piel Baila hasta el amanecer Corbellinos de colores Serpentinas de papel Tibios pétalos de flores Ruenos brontos de tambores Carcajadas de mujer Quedan mudas las guitarras El fuego se ha apagado ya Y al abrigo de las cañas El amor es una barca blanco como blanca sal Baila, baila muchacha, baila con la bola a tus pies De la noche al alba baila, baila muchacha, baila el alma a flor de piel Baila hasta el amanecer Baila, baila muchacha, baila con la bola a tus pies Baila, baila muchacha, baila con la bola a tus pies Baila, baila muchacha, baila con la bola a tus pies De la noche al alba baila, baila muchacha, baila con la bola a tus pies Baila, baila muchacha, baila muchacha, baila con la bola a tus pies Gracias.